El SOC es una herramienta tan poderosa que también nos permite saber cuántas sesiones por semana podemos darle a una persona. Esto va a depender de la situación de estrés que vive cada quien. En el primer grupo se encuentran las personas cuyas situaciones de estrés afectan su rendimiento. No están enfermas, pudieran tener algunos síntomas, sin embargo siguen yendo a la escuela, siguen yendo al trabajo, siguen juntándose con sus familiares, siguen en las mismas tareas. En el segundo grupo se encuentran las personas que han vivido situaciones que ameritan tomar medicamentos, hacer cambios drásticos en su estilo de vida, que pueden quedarse acostados en la cama por alguna enfermedad o que han llegado a faltar algunos días al trabajo. Situaciones que los han orillado a cambiar de amigos o cambiar de marido, cambiar cosas drásticas. Por último, se encuentran las personas cuyas situaciones de estrés les han provocado perder las actividades sociales, laborales y académicas. En ellas se encuentran las personas diagnosticadas y las personas que están ya tomando medicamento, las que han tenido que ser separadas, aisladas o bien han estado hospitalizadas, ya sea por algún tratamiento no preventivo, sino más bien de solución de alguna enfermedad. Por lo que entonces, para el primer grupo, se requiere una sesión por semana o incluso por quincena y las sesiones van a ayudar a mejorar el rendimiento en el que se encuentra. Va a prevenir que no caiga en otro tipo de grupo. En el grupo número 2 encontramos a las personas que necesitan entre una a dos veces por semana la sesión. Necesitan entrenar tejidos, necesitan entrenar órganos, porque ya empieza el proceso de degeneración o el proceso de enfermedad. Y por último, se encuentran las personas que necesitan tres sesiones por semana, que son las que ya tienen un diagnóstico definido, a las que ya les han intervenido y que el asunto de su vida o la situación de relación entre las otras personas o su trabajo se encuentra en riesgo. Gracias. 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 Gracias.